Vale chicos, en el vídeo de hoy vamos a tratar sobre unas cuantas cuestiones que Paris Hilton nos deja entrever en esta entrevista que le hacen en el show de él, de acuerdo, un programa norteamericano que en los últimos años ha recabado una cierta notoriedad. Gracias Carlos por enviarnos este vídeo, o estos fragmentos de vídeo mejor dicho. Para hacer un poco de contexto chicos, Paris Hilton se casó el pasado noviembre con el que llama ahora mismo el amor de su vida, Carter Riu, de acuerdo, así que sin más dilación vamos a ver qué tiene que contarnos esta mujer sobre la boda. Chicos, aquí lo estamos viendo, esta es la prueba irrefutable, Paris Hilton considera al hombre con el que se ha casado un beta proveedor. Es por eso que le dice que se esmere con el anillo, que se espabile, que no se ande con tontería, porque como la cague en algo, ese hombre se va a quedar sin mojar el churro. Chicos, es así, cuando una mujer realmente te respeta, cuando una mujer realmente te admira, cuando una mujer realmente siente un deseo ferviente por estar contigo, no va a saltar con ninguna de estas peticiones, con ninguna de estas demandas. Va a cumplir a rajatabla, todas y cada una, de las cuestiones que tú le digas a ella. ¿Me explico? Chicos, este principio lo hemos detallado en algún vídeo anterior, si puedo lo dejaré, como pestaña, como tarjeta aquí para que le echéis un ojo, de acuerdo. Ese principio de Alfa Fax, Beta Vax, es así de sencillo, chicos. Los hombres que las mujeres consideran atractivos no tienen que hacer nada, no tienen que ser unos bufones danzantes para entretener a estas mujeres, para conseguir que se abran de patas. Simplemente tienen que decirle, oye, guapa, ¿te quieres venir a casa un rato? Y moja las bragas, chicos. La raja de abajo se les hace como las cataratas del Niágara. Aquí, chicos, estamos viendo a diferentes parejas que Paris Hilton ha tenido a lo largo de su vida. Fijaos, chicos, cómo son estos hombres. Tienen atributos de chat. Son chats, chicos. Muchos de vosotros me habéis preguntado en anteriores vídeos, para que veáis que miro los comentarios de vez en cuando. Oye, ¿qué es un chat? Cuando te refieres a chat, ¿a qué te estás refiriendo? A esto me estoy refiriendo, chicos. A este tipo de hombres. Fijaos en las expresiones. Fijaos en la manera en la que lo han retratado. Fijaos en esa mirada. Fijaos en esa corpulencia. Fijaos en esa energía que destilan. Fijaos, sobre todo, en esos rasgos físicos. Que constituyen estos hombres. Estos son chats, chicos. Estos son chats, ¿de acuerdo? Chicos, esta es la pareja actual de Paris Hilton. ¿De acuerdo? Me gustaría que os fijarais en la instantánea. Me gustaría que os fijarais en el lenguaje corporal. En el lenguaje no verbal. Estamos viendo ahora mismo. Fijaos como Paris Hilton está apuntando hacia afuera. Y es él el que se acerca. Es él el que está abrazando. Es él el que está tocándole el hombro. Fijaos en la sonrisa de este hombre, chicos. Fijaos en este nice guy. Paris Hilton se ha cansado ya de perseguir a los malotes. A esos hombres altos, guapos y fuertes, que le ponen la rasga de abajo todo calentita. Que son emocionalmente distantes. Que no le prestan atención. Que no buscan consolarla cuando ella tiene problemas. Que no quieren saber de sus problemas. Solamente quieren pasar 15 o 20 minutitos en la cama con ella y ya está. Es por eso que ahora, cuando ya ha alcanzado sus 40, 40 y pocos años. Que ahora mismo no recuerdo cuántos tiene exactamente. Ha decidido sentar la cabeza. Ha decidido casarse con un nice guy. Pero chicos, no nos engañemos. Este hombre no es el que ella realmente desea. Solamente lo necesita para poder formar una familia estable. Para poder tener una seguridad económica estable. Pero no es el hombre que le pone la rasga de abajo todo calentita. Y ahora, ¿no? Y ahora, you re marcado. Y congratulations. Y ahora, ¿cómo se hace? Les asegurólos cómo se meten. Porque se meten antes. I conozco cómo se meten. But tell everybody how you met. We met 15 years ago at one of my house parties, and we were friends. And then we reconnected 2019, Thanksgiving in the Hamptons, and we've been inseparable ever since. It's so weird that it's about the timing, right? Because you met him, but it wasn't the right time for him or for you. And then it just seems like he's like the perfect guy for you. He really is. Yeah. I wasn't ready for a nice guy yet. I wasn't ready for a nice guy yet. Jijiji. Chicos, lo acabamos de escuchar de su propia boca. No estaba preparada para un nice guy todavía. Traducción. Deseaba que esos chadotairons me reventasen las nalgas de Asiria también. Y me permitieran gozar y chillar como una perra en celo hasta que el sol volviera a salir de detrás de las penumbras de las montañas del horizonte. Chicos, esto es lo que sucede con muchas mujeres modernas de hoy en día. ¿Cuántas veces ha pasado que de repente vuestra novia corta la relación con vosotros? O suelta esa temida frase. Creo que tenemos que hablar. ¿Y te suelta cualquier milonga? No, es que creo que no estamos en el mismo camino. No estamos en el mismo tiempo. Debemos darnos un tiempo. O te puedes soltar algo como, no eres tú, soy yo, que no estoy preparada. No estoy preparada para tener una relación formal contigo. Ahora mismo. Esa es la palabra que falta, chicos. Ahora mismo. ¿Por qué? Porque quiero experimentar con otros hombres. Tú no me pones la raja de abajo, toca lentita. Quiero, quiero gozar en la cama con esos hombres por los que de verdad mojo las bragas. Chicos, esta es la naturaleza femenina, ¿de acuerdo? Y volvemos a decirlo una y otra vez en el canal. No estamos haciendo estos vídeos para que nos lancemos al cuello de esas mujeres y las tachemos de vanidosas o de demonios o de personas que no tienen corazón. Es simplemente su naturaleza, ¿de acuerdo? Y este canal, como otros de la comunidad, tiene como meta, tiene como función desvelar cómo funciona la naturaleza femenina sin dirigir ningún tipo de rencor hacia estas mujeres. ¿Me explico? Y quien quiera jugar al juego, que sepa a qué se está enfrentando. ¿Me explico? ¡Gracias!